La presión de un grupo de periodistas obligó al alcalde de Juliaca, David Mamani, a solicitar la evaluación para la salida del encargado del Instituto Peruano del Deporte en Puno, Juan Catacora Mendoza. Ello debido al abandono en que se encuentra el principal estadio de la ciudad. A dos de la administración del estadio Guillermo Briseño Rosa Medina por parte del director regional del Instituto Peruano del Deporte, Juan Catacora Mendoza, un grupo de periodistas protestó en el frontis de la municipalidad exigiendo la destitución del mencionado funcionario. Los manifestantes solicitaron la intermediación del alcalde y el apoyo de los dirigentes de diversas organizaciones a fin de resolver cuanto antes el abandono del principal recinto deportivo de la ciudad. Nos acompañen para ver en el lugar de los hechos el maltrato y la muerte del GRAS que ya se está llevando a cabo. No contiene ninguna gota de agua, no se paga el fluido eléctrico, no hay como regar. El personal capacitado para este GRAS ha sido destituido, cambiado a otros lugares y por lo tanto este señor Catacora quiere que el estadio del Guillermo Briseño Rosa Medina En la presión de los periodistas el alcalde efectuó una llamada al presidente del IPD quien se habría comprometido en efectuar el cambio del aludido funcionario siempre y cuando se le compruebe irregularidades administrativas.